¿Qué es la psicología laboral? Comienzo una especialización en psicología y psicoanálisis de los vínculos Que no sé si han oído hablar, pero fue abierto unos años Entonces en esa carrera lo que hago es necesito profundizar en lo que es la grupalidad Siempre orientada a lo que es la psicología laboral Entonces cómo es la dinámica de grupos, cómo colgar grupos Grupos de discusión, grupos de reflexión, grupos laborales sobre todo Estoy terminando la carrera de especialización y me sale la posibilidad de ir a hacer un máster A la Universidad de Barcelona en Psicología de los Recursos Humanos, bien específico Posturo la beca, me sale la posibilidad y me voy Y desde el 2006 hasta el 2011, inicio del 2011 estoy afuera Finalizo el máster, termino el doctorado, también en la misma línea Doctorado en Psicología de los Recursos Humanos y vuelvo Y aquí estoy, un poco para transferir todo lo que aprendí Trabajando mucho en investigación, siempre estuve incluida en el grupo SOBIU Como dice la pantalla, el grupo Sociología, los vínculos institucionales Universidad-Comunidad, que dirige Marienes Cacenza La conocí, ¿de acuerdo? ¿No de Marienes? Bien Y desde este año estoy a cargo de lo que es la escuela de becarios No sé si saben, pero la facultad tiene una escuela de becarios Que básicamente nuclea a todos los estudiantes avanzados, graduados O que están estudiando carreras de posgrado Que tienen algún tipo de beca de investigación Pueden ser becas de la universidad, becas del CICI, becas del CONICET Hay distintos organismos que financian Y un poco es asesorarlos, potenciarlos Presentarles alternativas para que puedan seguir desarrollando Planes de estudio, planes de carrera de investigación Cursos de posgrado Bueno, cada becario también va haciendo su trayectoria He tenido la oportunidad de pasar por la mayoría de las becas de la universidad Empecé con estudiantes avanzados, seguí con iniciación Perfeccionamiento la tuve que cortar porque me fui a España Y cuando volví, retomé como una beca de postdoctoral del CONICET Y así que si les interesa el tema de la carrera de becarios También podríamos pensar en hacer un encuentro Para que vayan pensando en qué estrategias tienen que ir decidiendo Y implementando para entrar en lo que es el perfil de un becario Si mal no recuerdo, no sé si ustedes recibieron charlas en el parco de la Cátedra de Estrategias ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas charlas? Sí O quedaron muy lejos Cuarto o quinto año tenemos acá más o menos Bueno, una tesis ¿Quién sabe lo que es una tesis? ¿Puede lo que dice ahí? ¿Qué es una tesis? Pueden decir lo que quieran ¿Saben qué es una tesis? ¿Y qué es eso que se recomienda? Trabajo de investigación Bien ¿Y ustedes se creen con herramientas para hacer ese trabajo de investigación? Yo creo que la cambiamos genial, pero no sé cómo Pero se fueron A ver, si tuvieran que decirme qué asignaturas pudieron haber contribuido En que tengan esas herramientas, ¿cuáles son? Estrategias, muy bien ¿Y fueron previos a trabajos de investigación realmente los núcleos? Está bueno pensarlo así porque en realidad el núcleo podría ser Por ejemplo, una revisión teórica Del tema que quiere investigar la tesis Entonces ya la revisión Pasa por una corrección del docente de nuestros problemáticos Y esto ya lo tomamos como uno de los capítulos De lo que puede ser una tesis de grado ¿Sí? O trabajo de investigación final ¿Sí? En el caso de los mercados hay muchos mercados que presentan Para que han desavanzado el mismo proyecto que presentaron para la tesis Y terminan financiando su tesis de grado Para la tesis de grado Así que duró un año Más o menos ese es el tiempo No sé qué tiempo tienen estimado ustedes para desarrollar la tesis de grado Pero lleva un año A veces lleva más Los tesisistas que están conmigo llevan menos Pero depende de la dedicación De la carrera de trabajo que tengan Y de cuántas horas pueden ir avanzando Si las hacen grupales o si las hacen individuales Yo también marco una diferencia ¿Sí? Saben que se puede hacer hasta tres personas ¿Sí? ¿También hacen más cosas que van a necesitar? Eso depende Te puedo contar experiencias buenas y malas Se tienen que llevar bien Si son Las experiencias buenas que tengo en mi memoria Son aquellos estudiantes que vienen haciendo su carrera juntos Y que ya se conocen En dinámicas, en tiempos, en decisiones, en liderazgos, en todo Y por lo tanto se regulan bien Ahora, si son tres personas nuevas Que se ponen a trabajar A veces hay roces O alguien trabaja más Y después echa en cara que trabaja más Después en la defensa oral Que es otra de las distancias O sea, hay que hacer un recorrido Pero luego hay que defenderlo Se nota esa diferencia de carga de trabajo Y quién asume más responsabilidad o menos Yo como evaluadora me doy cuenta Y entiendo que otros evaluadores también Es decir, hay que tratar de que De que sea más horizontal y más equitativa La introducción de trabajo Es difícil No digo que no Que siempre tienen que ser conocidos Los que hagan el equipo de trabajo Pero Hay que hablar mucho más Hay que dialogar Hay que hacer acuerdos Y bueno, tratar de liberar el trabajo Pero hasta el momento que ustedes Comenten la tesis Y la defiendan Frente al evaluador O evaluadora Se vean que trabajaron en equipo ¿Se acuerdan de la verdad? Quiero trabajar en equipo Bueno, la tesis es un trabajo de investigación Muy bien También la tesis es un postulado En algunas disciplinas Como en las ciencias exactas Hablar de tesis Es haber postulado Alguna hipótesis Que se quiere probar Y que puede tener más o menos Evidencia empírica Pero eso es una tesis también Pero como lo vamos a ver nosotros Es un trabajo de investigación Entonces Como trabajo de investigación Tenemos que saber Qué es lo que se escribió Qué es lo que se investigó Sobre ese tema con anterioridad Para ver en qué lugar Nos ubicamos nosotros Si vamos a hacer un aporte Si continuamos estudios De otros investigadores Si vamos a duplicar Una investigación Que se hizo en otro lugar O en otra institución O en otro grupo O con otro género Y nosotros queremos duplicarla Y ver cómo nos damos resultados Para contestar Tenemos que entender Que los resultados Van a ser significativos En algún punto Si estamos hablando De una tesis doctoral Lo que se busca Es que sea innovadora O sea que sea una investigación En la cual No vamos a adquirir la pólvora Eso está claro Pero que podamos Vincular variables Que por ahí no fueron investigadas O aplicar una metodología Que no se utilizó Con esa población Y con esa problemática O triangular Combinar Metodologías Participantes Lecturas Marcos teóricos Bueno la idea es que haya un avance Aunque sea chiquito Los resultados Que nosotros podemos aportar Con esa investigación Representen algo Que otro grupo De tesistas O otros investigadores Puedan retomar ¿Si? Por ejemplo Les cuento A ver Nosotros tenemos Un grupo de tesistas Por ahí los conocen Mariana Janel Y Mario Canuto Fueron tesistas Que ya defendieron Su tesis El año pasado Investigaron sobre el liderazgo De voluntarios Universitarios O sea Estudiantes que Trabajan En proyectos de voluntaria De extensión Dentro del marco de la universidad Y bueno Ellos descubrieron Que hay un estilo de liderazgo Que es Óptimo En este tipo de trabajo Que permite Que se desarrollen Sí los estudiantes Y los proyectos Y que se obtengan Resultados Interesantes Vamos a ponerlo Y científico Por el momento Y dejar como una puerta abierta Para continuar Otro de unos Por el tesistas Que tomó eso Y contrasta Están desarrollando Una investigación Contrastando estilo de liderazgo Con lo que puede ser El engagement O compromiso De los voluntarios Y también van a dejar Una puerta abierta Para que Otros estudiantes Si quieren Continúen Complejizando La pregunta De investigación ¿Si? En este caso Porque son tesistas míos Y trato de acompañarlos En una línea Que trabajo Que me siento comprometida Y que sé que los puedo Supervisar Con una dedicación Interesante ¿Si? También podría venir Alguien que ha venido Estudiantes A decirme Bueno, yo quiero investigar Tal tema Y yo no ser Especialista en ese tema No manejar Ni el banco teórico Ni la metodología Lo que yo suelo hacer Es decir que no Porque es una cuestión De dedicación Y aparte Porque tiene como un límite ¿No? Una tesis Para mí Hay que sacarla Antes de un año ¿Si? Hay que comprometerse Y sacarla Que no Puede haber dificultades Puede haber obstáculos Pero la idea Es que no sea Algo que ustedes Después Tienen que cargar ¿Si? La motivación Se mantiene Al menos Eso es lo que me está pasando Con los pesistas Se mantiene alta Durante Bueno, nueve meses Un embarazo Bueno Las fases de la investigación Las vieron en la introducción De la investigación Vamos a recordarlas Hay muchos modelos ¿Si? Pero básicamente Tenemos Una fase preparatoria O de diseño Que es en la que ustedes Por ahí están Incursionando Con Con la participación En este taller Una fase de trabajo De campo ¿Si? Que en algunas investigaciones Se puede llamar Recolección de datos ¿Si? Y una fase analítica En la cual Esos datos Que han sido recogidos Se analizan ¿Si? En España no podía decir Ese verbo Usan otro Recolección Captura de datos Cuando tienen De acuerdo al modelo Que estén utilizando Si es latinoamericano Si es europeo Si es norteamericano Van a tener Distintas formas de nombrar ¿Saben leer inglés? ¿Se manejan bien Más o menos con inglés? Porque ese es otro tema Pero independiente De lo que investiguen Hay mucha literatura Científica en inglés Y eso requiere Que al menos El abstract Lo puedan leer en inglés ¿Si? O por eso también Los equipos a veces Se complementan En ese punto Uno sabe leer ¿No? Y se encabla De la literatura internacional Y la fase informativa ¿Qué es? Donde tenemos que hacer Informe y la información ¿Si? Bueno En el anteproyecto De investigación Tenemos entonces La reflexión Y el diseño A ver ¿Ustedes ¿Qué piensan Que es un anteproyecto De investigación? Deben haber visto Algunos Ahí leyeron El material Que en el centro De estudiantes Tienen Respecto a Cómo formular El plan de trabajo O anteproyecto De investigación ¿Qué es un anteproyecto? ¿No? ¿Nada? El tema El tema Tiene que estar Recibado En el anteproyecto La forma En la que vamos a Proceder Para Eso es la metodología Muy bien La forma Como el procedimiento ¿No? De investigación Bien Entonces decimos El tema Decimos el procedimiento ¿Y qué más se les puede Ocurrir? El diseño Hay distintos diseños Vamos a ver A grandes ramos Que hay algunos Cualitativos Otros cuantitativos Otros combinados El marco teórico El marco teórico Ese es un punto crítico Bastante O por lo menos A mí me ha pasado De encontrar Que hay una confusión Entre lo que puede ser Revisión teórica O estado del arte También llamado No sé si lo han escuchado O estado de la cuestión ¿Sí? Con marco teórico El marco teórico Es el modelo O los modelos Dos, tres ¿No? Con los cuales vamos a analizar Los resultados Por ejemplo Si estamos analizando El liderazgo Como les comentaba yo El liderazgo Del modelo transformacional ¿Sí? De Aborio Vaz De la universidad tal Desde ese lugar Me voy a posicionar Hay muchos modelos de liderazgo Pero yo me posiciono Desde ese lugar ¿Sí? Pero en la revisión De la literatura científica O en el estado del arte Tengo que dar cuenta De otros modelos Que pueden ser Similares Parecidos Contradictorios Al que voy a tomar ¿Sí? Investigaciones que hayan Trabajado Con población similar A la que yo estoy tomando O con la misma ¿Sí? Pero yo tengo que dar cuenta En el estado del arte O en el estado de la cuestión O en la revisión teórica Que investigué Las líneas O trabajos De investigadores previos Que se ajusten O se parezcan A lo que estoy haciendo ¿Sí? ¿Para qué eso? Para mostrar que Esto no se investigó Este pedacito no se investigó Y esto es lo que voy a hacer ¿Sí? O se investigó muy poco O encuentro que hay resultados Contradictorios Entonces voy a ver Qué me pasa con La población en la cual Voy a trabajar ¿Sí? Esa sería la justificación Que también forma parte Del anteproyecto Justificar ¿Por qué quiero investigar esto? ¿Para quién es importante? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Tiene preguntas De lo que es la parte teórica? ¿Cuántas páginas Le pondrían A un anteproyecto? ¿Qué extensión? Cinco ¿Saben lo difícil Es que llegaba a cinco, ¿no? Sí ¿Y qué hacemos Si no llegamos a cinco? Nos pasamos Porque solo la revisión teórica Lleva muchísimas Muchísimas páginas ¿Han visto algún anteproyecto ya? Es algo así como Ir nombrando investigaciones Colecciones de investigaciones Por párrafos agrupadas Cuando uno dice Bueno, se ha investigado Les cuento un ejemplo En el caso De la investigación Que Que trabajó con aspecistas Se investigó el liderazgo transformacional En instituciones educativas Todos En instituciones de salud Con cargos O mandos intermedios Con operarios Entonces uno va poniendo Entre paréntesis Colecciones de autores Con los años de publicación Pero no puede decir mucho más Que ese detalle Con el cual escaló el párrafo ¿Sí? Y así son los 4 o 5 párrafos 6, 7 párrafos Y terminó La revisión teórica Para el anteproyecto ¿Sí? Aparte dentro de esa revisión Hay que dar cuenta En algún párrafo De cuál es el marco teórico Desde el que nos posicionamos Si bien hay todo esto investigado Nosotros nos ubicamos En este marco teórico Y desde este marco teórico Queremos analizar Los resultados de la investigación ¿Sí? Aparte de Revisión teórica La metodología Es un punto muy importante Porque Habría que definir Se me está actualizando algo Entonces no puedo No puedo mostrarles ahora Bueno, el marco teórico El marco teórico Va a salir de una revisión teórica Y luego tenemos Como fue compañero El procedimiento El procedimiento Igual forma Es un apartado del método Uno Y por ahí alguien dijo diseño ¿Sí? Entonces en el método Tenemos el diseño Objetivos ¿Qué queremos investigar? Uno general A veces hay dos generales Y tres o cuatro específicos ¿Sí? ¿Cómo formularían un objetivo? Pero esto ya va más allá De la investigación ¿Cómo ustedes creen Que se formulará un objetivo? ¿Sí? Tampoco es uno Vamos a necesitar otro Dice En general se formula Compromos en infinitivo Tipo Comprender Cómo se relaciona Tal variable Con tal variable O tal proceso Con tal proceso Identificar Explorar ¿Sí? O sea en general Eso es como vemos En infinitivo El diseño Entonces dijimos Puede ser cual O cuantitativo Tenemos los objetivos Si es cuantitativo No vamos a tener Un objetivo tipo Analizar Ver cómo tal O identificar Corregaciones De tal y tal ¿Sí? Eso lo tienen que tener Más o menos claro Por estrategias ¿Sí? Hay investigaciones Que son más cuantificadas Y otras más cualificadas Si vamos a estudiar Procesos abiertos ¿Sí? Procesos grupales Representaciones sociales Dinámicas O uno de los estudios De tipo documental Depende si vamos o no A cuantificar esos datos ¿Sí? Pero podemos hacer Un análisis De la cualidad del dato La cantidad del dato Son frecuencias Porcentajes Relaciones entre las variables No voy a detallar Mucho esto ahora Porque la idea es que Ustedes tengan Un panorama De qué orientación Le pueden dar El trabajo de campo Es el dato concreto ¿Dónde van a buscar el dato? En el caso nuestro De la investigación Que llevamos a cabo Que les estoy poniendo De ejemplo Desde el inicio Eran estudiantes universitarios Que estén participando Actualmente De proyectos De extensión Y de voluntariado Entonces Es muy difícil La fase de campo Muy difícil A veces A veces no A veces tenemos suerte Pero hay que ir Y pedir por favor Que accedan a una entrevista Por ejemplo O que contesten un cuestionario Generando una especie De report O situación de confianza En la cual la persona O sea No lo haga solamente Por favor A uno Sino que quiera Comprometerse también Con los resultados Explicando cuál es el objetivo Que lo hacemos En el marco De un trabajo Al final de carrera ¿Sí? Tenemos 30 40 entrevistas Seguimos adelante ¿Sí? En el caso de cualitativa Podemos pensar En ese número En el caso de cuantitativa Y cerca de 100 80 100 Depende Son protocolos Muy estructurados Y necesitamos un caso Igual eso va a depender Del director O codirector De la investigación Bueno Vamos a poner un paréntesis ¿Cómo buscamos un director O codirector? Para nuestra investigación ¿Tiene que ser alguien De la facultad? Hay casos En los cuales tenemos Profesores que Son de la universidad Pero no de la facultad Pero como co Como acompañando a ¿Sí? A una dirección Que sea de la unidad académica ¿Ustedes saben Lo que es investigar En la facultad? ¿Y tienen idea De cómo Buscar esa información? ¿En la página? Muy bien En la pestañita De secretaría de investigación Es al lado O que la despliegan Ahora les voy a mostrar igual Hay un apartado Que es grupos de investigación Y proyectos en desarrollo No les voy a mentir No está de todo actualizado Pero no es que uno salta De un tema a otro Totalmente diferente Si uno en el proyecto Del año pasado O que se arruinó El año pasado Estaba investigando No sé Inteligencia emocional En estudiantes Este año no me voy a estudiar Una cosa totalmente diferente Generalmente Uno acompaña Los resultados de una Y los complejiza O incluye otras variables ¿Sí? O sea que uno puede tener Una idea De lo que se está investigando igual ¿Sí? Ahora les voy a mostrar Qué información sale de la página Porque básicamente Tienen los directores De los proyectos Los directores de los grupos Los objetivos de los proyectos Las metodologías que utilizan Los marcos teóricos que utilizan Y ustedes Con toda esa información Pueden hacer algo muy importante Es que tomen una decisión Sobre la temática Que quieren investigar Es mucho más fácil Ir a buscar una dirección Sabiendo que ya están interesados En la temática De la potencial dirección Que ir y decir Yo quiero investigar El sueño No sé Y a un grupo Que no tiene nada que ver Con esa variable Con ese constructo ¿Sí? Ahí tienen algo ganado No digo que no se puede Investigar otra cosa también Digo que pueden proponer Pero que les va a costar más Conseguir dirección O por ahí Que la dirección Tenga una implicación En la temática En el marco teórico Y en la metodología Que los oriente ¿No? Más de cerca Incluso por ahí Puede estar leyendo Material nuevo En paralelo con ustedes La dirección ¿Sí? Director o director El director no Puede ser cualquier persona ¿No? Tiene que tener algún cargo Especial Sí Hay algunos criterios nuevos Se ha modificado esto Pero básicamente es Si son profesores Regulares O interinos En la casa Si es la unidad académica Sí Si son directores O co-directores De grupo de proyecto También En el caso De que sean ayudantes De trabajos prácticos Pero que tengan Algún posgrado Hecho tipo Carrera de especialización Maestría o doctorado También Porque tienen experiencia En investigación También Ayudantes de trabajos prácticos Que tengan antecedentes En investigación Por varios años De participar de un grupo Y en algunos casos También se piden excepciones Porque Una temática Súper específica Este ayudante De trabajos prácticos Lo hizo en su tesis Y por ahí No tiene las condiciones O los antecedentes De investigación En la unidad académica Pero se puede pedir Una excepción Con una dirección O una codirección A veces hay direcciones O codirecciones Más de tipo metodológicas Y direcciones Y codirecciones Más de tipo temáticas Por ejemplo En el caso De mi tesis Elegí un especialista En liderazgo La tesis doctora Que hice en Barcelona Un especialista En liderazgo Y un especialista En metodológico Para la parte cualitativa Y la parte bibliométrica Que es otro tipo De metodología Que después Les podría comentar Pero bueno La idea era triangular O sea que me aporta La parte metodológica Uno Y que me aporta La parte O aspecticia temática Otra ¿Sí? Se puede pensar ¿Sí? Está bastante difícil Porque desde la psicología Pueden hacer un aporte A eso ¿Sí? En la fase analítica Bueno Ya tomamos todas las entrevistas Tenemos que analizarlas Las tenemos que sistematizar Primero las tendríamos que cargar En alguna especie De base Van a tener que familiarizarse Con el Excel Si no están familiarizados Porque mínimamente Un Excel Donde uno pueda poner Una primer columna Tenemos una simulación Esto lleva tiempo Mucho tiempo de silla Mucho Pero bueno Una vez que tienen la base limpia Y si trabajan en equipo Es más rápido Si ustedes saben Un Excel Tendrían que poder tener Vamos a decir En la primera columna Unidad de análisis O casos ¿Sí? Y acá tendrán Si eran 30 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta llegar a 30 ¿Sí? Y acá tendrán Las variables que han medido ¿Sí? Por ejemplo Género Si medieron variables Oso demográficas Que es esto que suelen ser En casi todas las investigaciones Género, edad Nivel de educación ¿Sí? Trabaja o no trabaja Antigüedad en trabajo Por lo menos En las investigaciones laborales Estos datos Oso demográficos Siempre están Género Edad Estudio Y después tendrían Todas las otras variables Por ejemplo En el caso de Tardesis Que pongo de ejemplo Liderazgo ¿Cómo fui dando? A la escala de liderazgo Transformacional En la escala de liderazgo Transaccional Y en otras escala ¿Sí? De resultado Y van a tener números Esto lo podemos convertir Todo en números Si quisieran género Bueno 1 Femenino 2 Másculino 1 1 1 2 1 1 2 ¿Sí? Lo pueden convertir A un sistema De codificación interno O pueden poner Femenino O masculino Depende después De qué tratamiento Le vayan a dar los datos ¿Sí? Edad es lo mismo Pueden establecer categorías O ritmos de edad Todo esto igual Esas decisiones metodológicas Que van a ir teniendo Con su dirección O codirección de investigación Si ustedes pueden poner La edad bruta ¿Sí? O pueden decir No De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 ¿Sí? Establecer Intervalos Y los estudios Lo mismo También pueden definirse Primaria completa Primaria incompleta Primaria incompleta Secundaria incompleta Secundaria completa Más o menos Esas son las etiquetas Que se suelen poner Para nivelar Promogenizar un poco Los resultados Bueno Esto tendría que ver Con la burbujita Que dice Transformación de datos ¿Sí? Los transformamos Los editamos Los gestionamos Los administramos Y luego Tenemos que establecer Gráficos de esto ¿No? Habitualmente Llevamos estos datos A un gráfico Podemos hacer Por ejemplo Un gráfico Por género ¿Qué porcentaje De mi muestra Es masculina Que es femenina? ¿Sí? ¿Sí? Informa de 60 a 40 Son gráficos Descriptivos También hay gráficos De abajo Ustedes pueden Depende de qué es Lo que quieran Pueden graficar Esto podría ser Los intervalos de edad De 30 a 31 No De 30 De 40 De 41 A 50 Esta sería de 31 Tienen que ser Similares Los intervalos O sea que La misma cantidad De opciones De respuestas posibles Tendrían que poder ser incluidas Muy burdamente Esto sería Lo que es El análisis de datos A nivel descriptivo Si es un estudio De tipo cuantitativo Va a haber Otro vuelo En el análisis de datos Se van a evaluar Correlaciones Por ejemplo O discriminar Cómo se distribuyen Los grupos De acuerdo Al cruce De variables Ahora vamos a ver En una tabla Algunos de los análisis Posibles Los vamos a nombrar Simplemente para no Complicarlos En este punto Cuando tenemos todo esto Podemos elaborar el informe ¿Si? Yo intento que los tesistas Empiecen a elaborar el informe Mucho antes De tener todo esto Porque como es un proceso Y la tesis está conformada Por capítulos O apartados El capítulo De revisión teórica Ya lo pueden ir haciendo Mientras que Si es un grupo Mientras que otros Van tomando datos ¿Si? Mientras que van haciendo Los resultados Ya pueden ir pensando En cuestiones a discutir ¿Si? Les voy a mostrar Luego una pantalla Donde puedo reflejar Lo que es la estructura De una tesis final ¿No? Bueno El tema de la tesis ¿Cómo lo elijo? Se me ocurrieron Algunas respuestas posibles Que me podían tener ustedes Pensando que por ahí No eran muy dialogantes Pero me equivoco Propia iniciativa Propia motivación Propio interés Lo que ustedes quieran investigar Ya les dije Ahí bueno Van a tener que tener paciencia Porque por ahí No conseguir una dirección fácil Experiencias concretas Que resulten significativas Tomar algo Que ya se esté haciendo Y decir Bueno Lo voy a sistematizar Y voy a ver Desde la investigación Que pueden ¿Si? Se puede sistematizar Experiencias de extensión Se pueden sistematizar Experiencias de docencia Y decir Bueno A ver cómo les fue A los estudiantes En este examen Que fue Una modalidad Una metodología creativa No están acostumbrados A ser evaluados De esta forma Bueno Vamos a investigar Qué pasó Cómo se sintieron Cómo fueron los resultados ¿Si? Y por ahí De ahí se puede sacar Una investigación También Contraste con otros especialistas Bueno Si tienen la oportunidad De dialogar Si forman parte De un grupo de investigación Van a poder dialogar De cómo va avanzando La tesis ¿Si? Contrastar Acordar O no Con la dirección Con otros miembros Del equipo De trabajo En la lectura De trabajo De otros investigadores Esta es la principal fuente De mi punto de vista Cuando uno lee mucho Sobre el tema Que le interesa Va viendo Cuáles son las conclusiones Que ya están súper confirmadas ¿Si? Por distintas investigaciones Y cuáles son aquellas Que son contradictorias Y que por ahí Estaría bueno Esperar un poquito más O cuáles son las preguntas Que no se hizo nadie Todavía ¿Si? Ahí vamos a poner un paréntesis O unas comillas bien grandes Porque Uno dice Uy No encontré nada Pero eso no quiere decir Que no exista ¿Si? O sea No se encontró En la búsqueda Que se hizo Pero no quiere decir Que no exista ¿Si? Y tomando contacto Con temáticas De los proyectos existentes Esta es la página De la Facu ¿Si? Como les dije En la pestaña La Secretaría de Investigación Y Pobrado Entran en grupos de investigación Los proyectos en desarrollo Y si entran ahí Y abren cualquiera De las opciones Tienen este tipo de ficha Fíjense El título Bueno Primero hay una información Como más ¿No? De De siglas ¿Si? Que puede ser La sigla del grupo Código Código de subsidios El subsidio al cual recibe Financiamiento En ese proyecto El grupo al que pertenece Ese proyecto Hay varios grupos Pero también hay más proyectos Que grupos O sea El mismo grupo Puede estar desarrollando Dos y tres proyectos De investigación en paralelo ¿Si? Más o menos Para que tengan estructura Hay un resumen Que es muy claro Para que ustedes vean Que es lo que se está investigando Con qué metodología Y si ya tienen resultados previos ¿Si? Las palabras claves Generalmente están reflejadas En el título Pero no siempre ¿Si? Y luego hay toda una lista De lo que es el recurso humano De ese proyecto De ese grupo Todos los integrantes Con los medios de contacto ¿Si? Y la función Si son becarios Si no Si son directores O directores Si son ascriptos ¿Si? Acá están como el paso a paso De este proyecto Si quieren Esto les puede servir Bueno Hay una parte muy formal Donde ustedes tienen que identificarse ¿Si? Poner también La cátedra o el seminario En el cual radican El proyecto Eso depende Por ahí un poco De quien dirige O co-dirige ¿Si? Como yo soy docente de laboral La cátedra o seminario De radicación Es laboral ¿Si? Pero también podría ser otra Si tenemos una co-dirección Que colabora en el grupo Y por ahí la mirada Es más de otro lado ¿Si? Quien supervisa Y quien con supervisa Sería en este punto El título del proyecto Esto es algo que se pone casi al final Una vez que tenemos todo lo otro Del anteproyecto Le ponemos un título La descripción resumida Que sería ese abstract Las palabras claves Esto en una página Las palabras claves Todo en una página Entra ¿Si? O tendría que entrar Fue con los márgenes Con las letras No con el espacio entre líneas Porque está todo pauta Con los márgenes sobre todo Podés jugar Y la descripción detallada Motivos Antecedentes Objetivos generales Y particulares Hipótesis Métodos y técnicas Lugares de realización del trabajo Cronograma de actividades No se preocupen Que todo esto está en un documento Que ustedes pueden pedir En el centro de estudiantes ¿Si? En el centro de estudiantes Quisiera decir Y luego la bibliografía básica De referencia Solo la de referencia ¿Si? Ustedes pueden haber leído Un millón de libros Pero ahí tienen que poner Solo lo que citaron Solo lo que está Referido en el anteproyecto Y así también juegan con el espacio Más de una página No es conveniente Porque es mucho Perder una página Del anteproyecto 6-7 páginas He recibido anteproyectos De 10 páginas también Pero bueno Más o menos Ese es el límite Que se tendrían que poner Bueno Motivo es lo que les decía ¿No? ¿Qué es lo que los motivó a ustedes? ¿Por qué es importante Investigar el tema Que ellos han elegido? ¿Si? Antecedentes en toda esta revisión De la literatura ¿Qué decíamos? ¿Si? Básica Al menos los últimos años Son los modelos más citados Se supone que si ustedes Entran en un grupo de investigación O en un proyecto Esto ya está hecho Salvo que sea un proyecto nuevo Que comenzó este año Y estamos todos Empezando a leer sobre el tema Todos Y cuando digo todos Es dirección Con dirección Con dirección Los miembros del equipo de trabajo Del grupo de investigación Pero si no es así Ya tendría que haber algo de revisión Entonces ustedes se pueden apoyar En lo que ya viene revisando el grupo Y sumar ¿Si? Hay varias técnicas para revisar Uno puede leer un artículo Y hacer un resumen de Y después bueno Ver como eso lo transforma En algo súper sintético Para que entre para el enteproyecto Con los tesistas Estamos trabajando De una manera Digamos Bastante efectiva En la medida en que hacemos Fichas de trabajo De cada material Hacemos una ficha Que es de una o dos páginas Donde ya reformulamos Lo que se viene trabajando En la investigación Y solamente copiamos textualmente Aquellas citas Que son muy muy significativas Porque son resultados Muy importantes O porque vemos que Es impactante Como está redactado Entonces ponemos citas textuales también Pero hay una elaboración Por parte de los tesistas A la hora del anteproyecto Nada Dos o tres líneas De cada ficha usamos Pero a la hora de la redacción De la tesis Ya tenemos casi el trabajo Hecho de ese material Ya está elaborado Tenemos que relacionarlo Con otras fichas Nada más Pero es un trabajo En el cual Pareciera que no sirve Para el anteproyecto Pero sirve muchísimo Para la tesis ¿Sí? Estar identificado No solo el tema Sino las conclusiones Los resultados Y la metodología Que se utilizó En esa investigación Que estamos leyendo Bueno Los objetivos generales Y particulares Como les dije antes La hipótesis ¿Qué es una hipótesis? De eso se quiere recordar ¿No? ¿O cómo dirían Es una hipótesis? ¿No? ¿En qué no están? Entonces primero ¿Qué sentido primero? Un postulado es una hipótesis Algo que queremos probar A veces Decimos Bueno ¿Pero para qué esto? Bueno Si revisamos bien La literatura científica Nos vamos a dar cuenta Que es algo que podemos probar Con nuestra tesis De pregrado ¿Sí? A veces hay hipótesis Que son muy ambiciosas Y no vamos a llegar Con la investigación De grado A cumplirla A contrastarla Si quieren ¿Sí? Si la investigación Es muy exploratoria O sea Si vemos que no hay Mucho investigado Sobre el tema Sería conveniente No forzarse A escribir una hipótesis De hecho No es obligatorio Con una hipótesis En ese tipo de investigaciones Ahora Si vamos a estudiar Algo que está Muy investigado Y nosotros queremos ver Cómo particularmente Una variable Incide en la otra Y ahí sí tendríamos Que arriesgarnos Al menos a postular Algo que queremos Probar Durante la investigación ¿Sí? A influir en B A estar relacionada Con B A, B y C Tendrían un impacto En D ¿Sí? Todo potencial En general Se formular en potencial Un condicional Bueno Los métodos Si las tengas Que Bueno El procedimiento Que decías ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner A prueba esa hipótesis? Con una aproximación ¿Cuál? Con una aproximación ¿Cuánti? Vamos a utilizar Un cuestionario Que ya está Creado Para esa finalidad No nos gusta El cuestionario Vamos a ir Con una entrevista Vamos a usar Entrevista y cuestionario Vamos a hablar Con las personas Individualmente Vamos a armar grupos Y vamos a ver Cómo intercambian Entre ellos Vamos a hacer Un estudio documental Y no vamos a tener Contacto con personas Solamente con documentos Bueno Esas son preguntas A resolver En la parte metodológica ¿Sí? Una vez que tengamos Los datos ¿Qué vamos a hacer Con esos datos? Vamos a calcular Descriptivos básicos Que sería esto Que les puse Como ejemplo Porcentajes Frecuencias O no Vamos a hacer Un estudio Un poco más Ambicioso A nivel de análisis Tenemos Las respuestas A muchísimas Preguntas De las entrevistas Cuando vamos a hacer Un análisis De contenido De cuáles son Las temáticas Que aparecen Con frecuencia En las respuestas De las personas Que entrevistamos Y eso sería Más de tipo Cualitativo Si me preguntan A mí Yo soy más cualitativa De cuantitativa Pero entiendo Que es importante La atingulación O sea combinar Tener a más mirada Bueno Los modelos teóricos Que sea Los antecedentes teóricos Hay mucho Para ver Bueno Los que se han preguntado Algo similar A lo que nos preguntamos Nosotros Sería bueno Que los leamos ¿No? Se supone que ahí La dirección y la codirección Los tendrían que orientar ¿Cuáles son los modelos Que vienen investigando Este problema? ¿Sí? Y que ustedes puedan ver Artículos científicos Sobre eso ¿Se han familiarizado Con artículos científicos En alguna asignatura? 20, 25 páginas Un abstract Generalmente El resumen en español El resumen en inglés Palabras claves en español Palabras claves en inglés Y luego ¿Sí? Toda la investigación Una introducción Un apartado de métodos Un apartado de resultados Un apartado de discusión Conclusiones y referencias Y más o menos Esa es la estructura De la tesis también Si yo soy un artículo Puede ser Una tesis muy sintética Si quieren De hecho Las tesis Que han sido Muy bien calificadas En el caso De los tesisistas Que dirijo Tratamos de que Se convierte en un artículo Y publicarlo en alguna revista Y nos viene saliendo Bastante bien Los más citados Perdón Los que más se ajusten A las variables consideradas A veces no son los más citados O los más revisados Pero se están ajustando Las variables Que yo quiero investigar No hay mucho sobre eso Bueno Los cito Bueno Los modelos clásicos O las grandes escuelas O una temática También es importante O sea Si van a investigar algo Desde el punto de vista Psicoanalítico No van a dejar de citar A los clásicos Los más actuales Bueno Se estila muchísimo Evaluar En el caso De artículos científicos Para las resoluciones En revistas De impacto Que se tomen Los últimos cinco años De investigaciones No de los modelos actuales O clásicos O más referidos Sino que Cuando uno dice Bueno A ver ¿Qué es lo que se viene investigando? ¿A qué resultados Van llegando Los investigadores Los últimos cinco años? ¿Sí? 2005, 2006 En adelante Sería muy conveniente Que ustedes puedan dar cuenta De que No tienen solamente Investigaciones de 1980 Por ejemplo De 1990 O sea Que hay que traer A los investigadores Más actuales Los que están más o menos En este momento Pensando ¿Sí? O concluyendo algo Sobre lo que ustedes Dicen Los más probados A veces conviene A veces no conviene Pero bueno Son decisiones Que tienen que tomar a ustedes Lo tomo como un banco teórico Porque no es más probado Pero algo nuevo Tienen que aportar a ustedes Más que duplicar Ahí tendrían que aportar Algo nuevo Porque ya está bastante probado Ese modelo Bueno La hipótesis Viene a ser la respuesta A una pregunta Algo quiero saber Y tengo una conjetura O una idea O un postulado Que voy a querer demostrar Con la investigación ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene A sobre B? Una hipótesis posible A aumentaría B ¿Sí? Ese sería un estudio Más explicativo O A correlaciona con B Sería un estudio Más correlacional ¿Sí? Se supone que si estamos Haciendo un estudio Más de tipo correlacional Es porque tenemos Un background O sea Una trayectoria En el grupo Importante En el tema En el tema En la metodología Hay resultados previos Entonces nos podemos Arriesgar a hacer Una correlación O una explicación Pero si es algo Poco explorado Esta hipótesis No sería muy feliz Es muy arriesgado ¿Sí? De hecho Por ahí ni tendríamos Que formular hipótesis Como lo indicaron Este es un ejemplo De una pregunta De una investigación Que dirigí ¿Cómo se lideró En un grupo de voluntarios? El lideramos Sería De tipo transformacional En un grupo de voluntarios Tan simple como eso Hay varios modelos Y lo que queríamos ver Es si el ser transformacional Estaba presente En el grupo de voluntarios Y lo pudimos confirmar Me acuerdo en otro taller Que organizó El centro de estudiantes Que me preguntó Una de las chicas Bueno, pero entonces Uno formula hipótesis Que siempre se pueden confirmar No Uno se siente re tranquilo Diciendo Esto se va a confirmar Pero en realidad Es un hallazgo de investigación No confirmar hipótesis Dicen En realidad no me dio esto Me dio esto otro ¿Sí? Es cierto que hay narcisismos Que no lo soportan Pero Estoy en los congresos Se ve muchísimo No se nos confirmó la hipótesis Encontramos esto Formulamos un nuevo proyecto De investigación Y surgió una nueva investigación Justamente por no haber Confirmado la hipótesis Y hay hipótesis Que son más arregladas Otras que menos Bueno Y también detienen Del perfil del investigador Bueno Los objetivos son Los propósitos Afines ¿Sí? Y se desglosan en tareas Si yo quiero analizar Cómo es el nivel de liderazgo Voy a necesitar Llevar a cabo una tarea ¿Cuál puede ser? Administrar un cuestionario ¿Sí? Pero administrar un cuestionario No es un objetivo Esto lo veo Cuando evalúo proyectos De investigación de tesis Confunden tareas Con objetivos La tarea es lo que me va a permitir Llegar a cumplir ese objetivo ¿Sí? Pero administrar un cuestionario No es un objetivo Es una cuestión más instrumental ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? O tomar una entrevista Hay muchísimas clasificaciones De diseños Acá les traje una De las posibles Puede ser más De corte positivista Entonces estamos hablando Más de lo cuantitativo Con instrumentos estandarizados Ustedes estarán familiarizados Con los instrumentos De tipo liter Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo O de muy malo O a muy bueno O a muy satisfactorio O a muy satisfactorio Cinco puntos Siete puntos En medio Bueno Esto es lo que más se usa En psicología Para medir muchísimas variables Yo les voy a contar Una experiencia que tuve En el hospital regional En la cual Llego con mi instrumento Con mi cuestionario De estrés laboral Y contenta A pasárselo A una guardia de emergencia Que Mi hipótesis de partida Y la quería súper confirmar Era que iban a tener Altos niveles de estrés Y cuando llego A pasar los cuestionarios Bueno Mis cuestionarios Iban a la basura Y los cuestionarios Los contestaban Me lo han dicho Que se comprometía Con la investigación Y luego no O sea Leía La miraban Y así como la miraban La tiraban Bueno Aparte de estar muy frustrada Con esa situación Tuve la suerte De que uno de los médicos Se sentó en una mesa Del espacio de descanso Que tenían ellos Y me dijo Busca en medio De este laboral Usted tenés que venir acá A observar acá A escuchar a la gente acá A aquel que si te quiere acercar A hablar O sea Generar un contexto de confianza Para conseguir ese dato Y tuve que reformular Toda la parte metodológica Pero lo hice de esa forma O sea Pasé muchísimas horas Muchísimas horas En una guardia de emergencia Que es altamente estresante Ellos no se dan cuenta Porque está súper naturalizado Pero los niveles de estrés Que tenían Excedían al totalmente En desacuerdo Y totalmente de acuerdo Con ese cuestionario Yo no iba a poder medir nada En realidad De lo que yo quería medir Yo necesitaba Verlos interactuar No sé Ver qué situaciones Realmente Los desequilibraban Y aquellas situaciones Que estaban naturalizadas Aquellas situaciones Que a mí me impactaban Por ser un observador externo Ajeno ¿Sí? Aquellas cosas Que ellos comentaban ¿Ves? Esto tenés que poner En tu investigación ¿Ves cómo tenemos La sala de descanso? ¿Ves que está sucio? ¿Que la comida No la podemos apoyar En la mesa? ¿Que tenemos todas las sillas rotas? En realidad Algunos poníamos en el suelo Ese tipo de cosas pasaban Que hacían que Las condiciones de trabajo Impactaran en la salud De los trabajadores Y me permitían Formularme nuevas preguntas De investigación ¿Sí? O sea No vean la investigación Como algo rígido Si ustedes justifican El obstáculo Y dan vuelta A un plan de trabajo Por la razón que sea Lo tienen que poder justificar Y lo pueden hacer ¿Sí? Y tienen que tratar De convencer al evaluador De que eso fue muy pertinente Fue una buena decisión ¿Sí? Para llegar al objetivo Que uno se planteó Bueno Luego hay modelos más Cualitativos Como los interpretativos O constructivistas O como los sociocríticos Donde ya tenemos Instrumentos como Una entrevista profunda Historias de vida Observación participante Grupos de discusión En el ejemplo Que les puse recién Eran entrevistas Pero sobre todo Observación ¿Sí? Yo con mi cuadernita Observaba, observaba, observaba Y luego tuve que sistematizar Todo eso que observé ¿Sí? Y también había todo Un análisis documental Que porque estaban pasando Por una situación crítica De cambio de directivos Y muchas Sí, huelgas Hacían desde el gremio Ellos estaban Siendo entrevistados También por periodistas Y había muchas publicaciones En diarios locales Que me servían también Para analizar la situación Laboral de esa gente Pero bueno Son decisiones Que tuve que tomar después Esto no estaba planificado En este proyecto La investigación Era el cuestionario Líker Nada más que yo iba a pasar Muestreo O participantes De la investigación Muestreo es más En diseño tipo quanti Y participantes De la investigación Se utilizan más En diseños quanti Uno puede Tener una muestra Probabilística O sea Uno conoce La probabilidad De que cada persona Pueda ser O no integrada O sea Hay un sistema Para definir ¿Sí? Puede ser al azar Por sorteo Y después Están los diseños Que son muy de corte No probabilístico Que se utilizan mucho En cualitativa Donde uno tiene que Tener alguna intención ¿A quiénes voy a tomar? A los que quieran contestar Bueno Es una decisión